Nos hemos convocado aquí hoy para presentaros la marcha manifestación convocada por la plataforma de afectados de la hipoteca para el próximo día 8 de junio a las 7 de la tarde. Los principales responsables de la crisis se encuentran en los consejos de administración de las entidades financieras. Desde el estallido de la crisis, centenares de miles de millones de euros públicos han sido destilados hacia el bataje de las entidades financieras mientras sus propietarios han tomado constantes decisiones con el objetivo de incrementar su capital y enriquecerse aún más a costa de los derechos fundamentales de las grandes mayorías sociales. Los poderes públicos han cargado la factura de las entidades financieras al conjunto de la población en forma de salvajes recortes sociales y en privatización de bienes colectivos. Se están recortando servicios públicos tan básicos que limitan nuestro derecho a la salud, a la educación y a la vivienda y se han ensañado con los sectores más vulnerables, personas, pensionistas, paradas, precarias, dependientes, jóvenes, mujeres, migrantes. Además, centenares de miles de viviendas están siendo acumuladas por las entidades financieras y flamorosa comisión del delito consistente en acaparar un bien de primera necesidad con la finalidad de alterar artificialmente el precio de las cosas. 400.000 ejecuciones hipotecarias han sido realizadas desde que estalló la crisis. Las hipotecas basuras fueron creadas por las entidades financieras durante la burbuja inmobiliaria. La comercialización de hipotecas se ha mostrado altamente perjudicial y ha seguido una práctica generalizada que no podemos denominar nada más que como una estafa sistemática. Las entidades financieras engañaron acerca de los verdaderos riesgos que corrían las personas al firmar una hipoteca. Comercializaron productos financieros altamente tóxicos con el dramático resultado de centenares de miles de ejecuciones hipotecarias, desahucios y deudas perpetuas basados en una norma declarada ilegal por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de marzo de 2013. La estafa hipotecaria y las ejecuciones hipotecarias masivas tienen gravísimas consecuencias para las personas que se han concretado en una violación sistemática de los derechos humanos. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha evidenciado que existen responsables políticos y administrativos de la no transposición a la normativa española de la Directiva Europea 93-13 con grave perjuicio para aludar los deudores habitacionales con el resultado de centenares de miles de ejecuciones y desahucios ilegales realizadas por los tribunales a instancia de las entidades financieras. Cientos de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos exigen, se depuren responsabilidades. La actividad del capital financiero ha sido criminalmente responsable de la situación actual mientras resulta glamorosa la inacción de los poderes públicos. Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, Fiscalía y Judicatura o más allá, sus actuaciones en defensa directa de sus intereses, criminalizando por contra la práctica política de resistencia de los colectivos que se oponen a esta actividad especulativa. Después de la recogida de más de 1.400.000 firmas, las Cortes han consumado el rechazo a la iniciativa de legislación popular que planteaba la moratoria de desahucios, la acción en pago recreativa y el alquiler social. A pesar de todo, la mayoría de la sociedad sigue apoyando las propuestas de la ILB. Hicimos una propuesta de mínimos, una propuesta de emergencia social y la rechazaron. Ante este recorte de derechos y de libertades, una llamada al conjunto de la sociedad civil a ponerse en marcha contra la estafa hipotecaria y la impunidad financiera. La lucha continúa. No vamos a permanecer parados. Seguimos adelante. Subimos las apuestas por el derecho a la vivienda para todos, contra la impunidad financiera y contra la estafa hipotecaria. Sí se puede. El 8 de junio a las 7 de la tarde saldremos de la calle Velázquez 66, sede de la patronal bancaria de la Asociación Española de la Banca. Pararemos en el Ayuntamiento de Madrid para incidir sobre lo que significa su estrategia contra la vivienda social. Llegaremos a esta puerta, al Banco de España, para recalcar el papel que ha llevado a cabo y acabaremos en audiencia nacional para reclamar el papel que le corresponde a la justicia y que hasta ahora no ha llevado a cabo. ¡Gracias!